A mí esto me hace bolas porque yo soy un hombre de derecho. Por lo menos lo he tratado de ser. En mi vida siempre me moví con la verdad. Lo entiendo, Pancho, pero Vicente nos puso en una situación imposible. Pues me extraña, ¿eh? Me extraña mucho de este. Desde que entré me he dicho como cantaleta que las cosas son de una manera, de un modo, y ahora resulta que no, que siempre sí se vale engañar, que se vale mentir. ¿Qué no se da cuenta que para la verdad no hay excepciones? Yo pensé que usted era una persona diferente, pero ya veo que me equivoqué. Ya. Buenas noches, Pancho. Buenas noches, Rebeca. ¿Entonces le contó todo el rollo a doña Afer? Sí, y me dijo que usted tenía razón, Pancho. Pues como dice Chila, lo que es parejo no es chipotudo. Por eso vine a proponerle que hagamos lo que usted disponga. Si quiere que vayamos a ver a Takamoto y le digamos la verdad, adelante, Pancho. Pues la neta sí me gustaría, ¿eh? Pancho, por favor, perdóneme. Todo esto me agarró por sorpresa y... Y créame que me dolió mucho que usted se haya tenido que disfrazar de mesero. Pero lo que más me dolió, Pancho, es lo que dijo al salir de la oficina. Que pensó que yo era una persona diferente. Pues sí. En la vida los valores se aplican siempre y siempre. Tiene toda la razón, Pancho. Nunca debió haber permitido que Vicente nos comprometiera de esa manera. Bueno, ¿a poco no después de todo estuvo chido ver ir a Chete imitándome? Bueno, para hacer honor a la verdad, sí fue hilarante, Pancho. Sí, claro que fue la aquí, la aquí. Hilarante. Y causa mucha risa. Busca más risa en la palabra. ¿Le he contado a doña Fer lo de Chelita? Sí, Pancho. Y lo siento mucho. Pues mire, Rebeca. La verdad es que a mí me duele más que a nadie. Pero yo sí le tiré la neta a Chela. Le dije que estoy enamorado de... ¡Papá! Me dio una pesadilla horrible, pa. Ya te mixto, Cris. Ya pasó. Nada más fue un sueño, hijo. ¿Qué le haces vuelto, pa? Ay, hijo, es que tengo visitas. Sí, no, Pancho. No, es esta señora. No me gusta que venga. Cuauhtémoc, por favor, cálmate, ¿sí? Por su culpa se fue a piste Chela. Por su culpa, papá. Por su culpa. Pancho, Pancho, es mejor que me vaya. Nos vemos en la oficina mañana. Tranquila, papá. Rebeca. Rebequita. ¿Ya ves, Temo? Ya se fue toda sacada de onda. Yo no quiero que venga a la casa, pa. Bueno, está bien, luego hablamos. ¿Dijiste que íbamos a hablar de hombre a hombre? Pues, Simón. Vente, te doy rey, te vamos, órale. Súbase. O sea, ya no llores, hijo. Ahorita platicamos. A ver, a ver. ¿A poco no te gusta ninguna niña de la escuela, Temo? ¿Eh? Pues, sí. ¿Y cómo se llama? Camila. ¿Mamila? Camila, pa. Ah, Camilla. No, si no lo dices bien, no te cuento. Camila. ¿Sabes? ¿Camila? Sí. ¿Y qué sientes cuando la ves? Ah, pues, no sé, como emoción, como... como ñañaringas. Bueno, pues, eso que sientes por esa niña es lo que yo siento por Rebe ñañaringas. ¿Pero por qué, pa? A ver, ¿por qué te gusta Camila? No sé, ¿por qué? ¿Por qué está bonita? ¿Por qué me defendió la otra vez? Eh, pues... Lo que te quiero decir, hijo, es que a veces, pues, no hay explicación para que te guste una niña. Te gusta simplemente y ya. ¿Pero por qué no te gusta mi techela? Si está rete bonita, pues. No sé, hijo. Mira, pero algo muy importante que quiero que sepas es que me guste quien me guste. Nunca voy a dejar de quererte, hijo. Yo también te quiero, pa. No, no, gracias a Dios. Pues, ¿cómo ven? Que me disfracé de mesero. Ay, claro. Pues, para eso querías la camisa que te he conseguido. Lo que pasa es que la china creía que yo era el chofer, ¿no? Entonces entré a la junta, ¿no? Y la cheta se puso blanco. ¿Y bombón? Zúpita. El caso es que, como no quiere la cosa, entre que yo serví el café y los refrescos, pues, le metí mano. ¿A la china? No, chochón. A la junta. Estuve controlando la cosa acá muy sutilmente, ¿no? Como que mollo en el gran por debajo del agua, ¿no? Y luego me puse como el lazo de cochino a la revés. No inventes, compadre. Se sacó tanto de onda que me fue a ver a la casa más tarde. Más rápido que haya un hablador que un cojo, compadre. Ay, pero ahí torció la puerca y el rabo. ¿Y eso por qué, compadre? Temo. ¿A qué le temes, compadre? No, Nicolás. No, Temo, mijo. ¿Qué con Temo? Pues, en cuanto vi a Rebeca, se puso bien mal. Claro. Él quisiera que tú te entendieras con la chela, ¿no? Pues sí, pero en todo caso, pues... Yo creo que ni siquiera vale la pena eso. ¿Qué cosa, Pancho? Cuéntame. Pues lo de Rebe, Nicolás. Yo sé que ella me quiere. Pero también sé que lo nuestro nunca va a poder ser. Ay, Rebe, me asustó, Rebe. Perdón, Pancho. Pensé que me había escuchado al entrar. Estaba clavadas aquí con el contrato de los chinos. Japoneses. Ay, veo que tiene algunas actuaciones. Sí, lo que pasa es que hay unas cosas que como que no me cuadran. Bueno, en todo caso, hay que apresurarse, Pancho, porque Yamamoto se va hoy. En eso estoy, Rebequita. ¿Pero sabe qué? Yo creo que me puedo tomar un descansito para hablar con usted. ¿De qué? Pues ya sabe qué, Rebe. Ya sabe qué. Si no atiendes los problemas, estos tienden a volverse peores. Ay, Mamerto, usted y sus frases Lambertas. ¿Qué pasa, Lamberto? Urge, urge que afinemos los aspectos financieros del contrato, señor presidente. Aunque lo más probable es que todo fracase. Ametito, no, Monchi. Mire, siéntese allá y ahorita vemos los números, ¿sabes? Sí, sí, sí. Rebe, ¿podemos hablar esta noche? Pancho. Usted no puede besar a un cuate y dejarlo como turulato y luego hacerse la chiza. Para bien o para mal, hay que hablar. Está bien, Pancho, nos vemos en mi casa en la noche. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!